¿Qué es la gastronomía? Señor congresista, creo que es una gran motivación para que ustedes puedan seguir trabajando con la conjunta y felicitarle también por esa creatividad que tienen cada uno de ustedes en cada uno de sus ambientes y la atención y el valor de algo que ustedes dan también son excelentes. Yo he pasado por diferentes restaurantes, realmente están ustedes, han superado bastante en comparación los años pasados en comparación con otras provincias y felicitarles por eso. Y este reconocimiento creo que es a buena hora porque es el trabajo en conjunto que estamos haciendo también con Mores o con los comisistas que siempre están pendientes de su relación, siempre están pendientes de que nosotros somos parte de ellos y los clientes también son parte de nosotros. Y en conjunto podemos ir trabajando poco a poco para que nuestro país salga de esta situación difícil. Gracias por ver el video.